La Organización Internacional del Trabajo dice que en las universidades de América Latina y el Caribe estudian tres psicólogos por cada ingeniero. Tres psicólogos por cada ingeniero. La razón se relaciona con la precaria enseñanza de las ciencias y las matemáticas, su poca comprensión. Para derribar las barreras de esa comprensión y multiplicar los éxitos académicos, se han desarrollado métodos alternativos, algunos usando la poderosa herramienta del juego o de los juegos. ¿Qué ganan los pequeños? Bueno, aprenden a resolver problemas, esquemas de aprendizaje que promueven además el pensamiento crítico. Un proyecto que se desarrolla en México aprovechando estos conceptos es Robocrea. Nació en el año 2010. Diseña programas para enseñar a los niños a crear tecnología mediante el juego y la práctica. Apoyada además por la experiencia de una empresa, la danesa Lego y su división de aprendizaje. Hasta 2.500 niños se han beneficiado en tres estados de México. Y Eliana Soaje es la innovadora social. Ella es cofundadora de Robocrea y nos acompaña desde México, en Guadalajara. ¿Cómo estás, Elena? Y solamente compartir con nuestros televidentes que a ti, bueno, te llega la inspiración estando tú como trabajando, porque eres contadora, en una empresa en la que tú veías la calidad del recurso humano que recibían. Cuéntanos, ¿qué es lo que encontrabas? Bueno, era un poco difícil, cada vez era más complicado poder contratar ingenieros y me percaté que esto es porque cada vez se matriculan menos alumnos en las carreras de ingeniería. Por lo visto, los niños o los jóvenes hoy en día le tienen miedo a estas materias, a matemáticas o a las ciencias. Entonces, bueno, fue cuando empecé a construir la idea de por qué no cambiarles esa idea a los jóvenes y animarlos y sembrarles la semillita de que las matemáticas y las ciencias son divertidas, ¿no? De hecho, son las únicas materias para las cuales no hay que estudiar en la escuela, porque dos más dos siempre van a ser cuatro. Si me marco historia y geografía, no es así. Bueno, en ese dos más dos son cuatro. Lo bueno, lo positivo en tu experiencia es que a ti te gustaban las matemáticas y las ciencias y no tenías el prejuicio gracias a tu padre. Así es, es correcto. Tu padre te enseñó matemáticas. Cuéntanos un poco de esa relación. Tu padre es ingeniero químico. Mi padre es ingeniero químico. Él me enseñó matemáticas de alguna manera muy divertida y yo creo que es un poquito lo que hace falta, ¿no? Maestros que sepan enseñar las ciencias. Entonces, bueno, es cuando me doy cuenta de esta escasez en México y digo, bueno, ¿por qué no hacer algo para cambiar las expectativas de los jóvenes? En la práctica, ayúdanos a entender mejor la experiencia que viven estos niños gracias a Robocrea. Bueno, en la práctica ellos llegan de manera juguetona, hacen algún armado, hacen algunos modelos y analizan y observan cómo funciona. De esta manera es que ellos logran entender conceptos básicos como en relación de engranes, poleas, planos inclinados, fricción, temas de tiempos y movimientos, entre otros muchos, ¿no? Entiendo. ¿Y a dónde imparten estos cursos? ¿Quiénes tienen acceso? ¿De qué edades estamos hablando? Estamos hablando de edades aproximadamente de cuatro años en adelante. Se imparten actualmente en Guadalajara, en Saltillo y en Zacatecas. Ajá. Y tienen acceso generalmente a alumnos de escuelas privadas. De escuelas privadas. ¿Crees tú que esta es una manera o esta debería ser una alternativa también para estudiantes de educación pública básica, sobre todo considerando y subrayando el bajo desempeño académico que hay en estas áreas, en ciencias, en matemáticas, en México, en las pruebas internacionales, y que estamos en la coyuntura de la implementación de una reforma educativa? Sí, claro, por supuesto. De hecho, esa es la intención, ¿no? Poder llegar a todos los alumnos de México para que se conviertan en, bueno, que tengan la cosquillita por incursionar en estas áreas. ¿Te has acercado a hablar con las autoridades de que esa sería tu propuesta? Sí, acabamos de empezar a tener contacto con ellos, entonces yo creo que es un camino muy largo que me queda por recorrer. ¿Por qué dices que es muy largo? Bueno, porque hay varios trámites y varios procesos que hay que cumplir con ellos. Ahora, dime una cosa, en el momento de empezar tu proyecto, tengo entendido que tú tomaste de la idea a la puesta en marcha más o menos un año entre licencias y todo lo que tuviste que averiguar. ¿Cuánto encontraste resistencia a tu idea que podría ser un proyecto en marcha y una innovación para cerrar brechas en lo que es la comprensión de las matemáticas y las ciencias? ¿Qué te decían? Al principio mucha gente no creía en el proyecto. Si tú lo llegabas a platicar, me decían, ¿y en serio eso va a funcionar? Pero, ¿cómo? ¿Y por qué te decían que no funcionaría? Yo creo que es algo diferente a lo que estaban acostumbrados o que estamos acostumbrados a que sea la educación tradicional, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito cambiar de esta manera. Entiendo. Tú eres innovadora social, ¿a dónde quieres ver a Robocrea? ¿Cuál es tu, digamos, tu visión en unos cinco años, por ejemplo? Tener presencia a nivel nacional, creo que este es un excelente proyecto que todos los alumnos y niños de México deberían de poder tener acceso y después poderlo llevar a exportarlo a todo el mundo. Entiendo. Como innovadora social, te pregunto, ¿a quién admiras tú? ¿Quién es tu ejemplo a seguir y por qué? Mi ejemplo a seguir, tengo dos grandes personas a quien seguir. Uno es mi padre, yo creo que por enseñarme todo lo que me ha transmitido, inclusive los valores y conocimientos que tengo. Yo creo que es una persona muy importante en mi vida y mi abuelo. ¿Y por qué tu abuelo? Mi abuelo por enseñarme a tener apertura de mente para poder enfrentar la vida y equilibrio de juicio para poder trascender. En perseverar también es importante y yo aquí te pido que le des algún consejo a los más jóvenes hoy que quieren también incorporar soluciones en sus comunidades, etcétera, para cerrar brechas en América Latina que tiene que resolver varios desafíos. ¿Qué consejo les das? ¿Qué consejo? Yo creo que serían cuatro frases nada más. Que siempre tengamos una actitud positiva. Cuando estamos desarrollando algún proyecto va a haber muchas adversidades. Tener paciencia, las cosas no se dan de un día para otro. Perseverancia, nunca, nunca, nunca darnos por vencidos. Y por último, nunca perder confianza. Bueno, pues te deseamos muchos éxitos. Te felicitamos por este proyecto que es, bueno, muy noble porque se trata de poner esa semillita desde los más pequeños. Elena Soaje, innovadora social, cofundadora de Robocrea desde Guadalajara. Gracias por tu tiempo. No, de nada. Muchas gracias a ustedes.